Unas gachetitas decoradas, unas gachetitas decoradas Ustedes, ¿quiere que arranquemos con el bonus? Vamos, vamos, vamos Arranca con el bonus Esto es así, esto es así, nada Dame un abrazo, dame un abrazo Ay, cómo te trañé Juan, cómo te trañé Qué lindo el desorden A ver, el desorden viene bien Ay, pero cómo nos gusta romper libretos Hay que romperlo, algunos libretos hay que romper Pero escúchame, mirá lo que Yo te voy a mostrar, porque mirá lo que es esto Mirá la deco que se mandó Grady ¿No es una hermosura? Una belleza Qué bella es la Muy bella y muy fácil de hacer Muy linda, muy linda Nos vas a enseñar a hacer decoraciones de galletitas a base de qué? De pasta, de pasta de goma puede ser O fondant también Las galletitas no te las voy a enseñar a hacer En la página cocinero vas a encontrar Miles Miles de galletitas, de alfajores, tapitas de alfajores Eso te voy a decir, pueden ser tapitas de alfajores también, ¿no? Puede ser tapitas de alfajores, que estos te salvan para los cumpleaños Pero lo que sí voy a necesitar es un molde, Lucho, que creo que lo tenés vos Glá, alfajores también podrías hacer, ¿no? Y decorarlos Ah, también Alfajores decorados Para la mesa dulce, con alguna temática que les guste A ver cómo trabajás esto Mirá, Lucho, puse qué puse acá ¿Qué? Almidón de maíz Me voy a ayudar con almidón de maíz Sí A estirar la masa Ay, pero qué lindo, mirá el palatito El mini Es medio del mini Hace mucho que no lo veíamos usar a ese, qué lindo Es muy lindo Para hacer estas cosas delicadas requiere, para cada cosa, su... Su palote, ¿no? Exactamente Esto se puede hacer tanto con fondant Sí Con pasta de goma Sí Con pastillaje Sí Con pasta para forrar tortas Exacto Con chocolate fundido Cuanta variedad Cuanta alternativa También, ¿sabés qué? Con azúcar, o sea, caramelo fundido Ah, mirá Lo ponés en el molde de silicona O sea, con cualquier... Bien El producto que tome la forma, los pasteleros, ahí dependiendo qué, está bueno Está bueno Sí Y esto es solamente copiar la forma, nada más, Lucho Vamos a posar acá, por ejemplo, este que vamos a hacer las hojitas Y después lo vamos a recortar, nada más A pasarse el palote, presionándolo Claro, presionándolo y mirá, por arte de magia Ay, qué lindo Y ahí lo recortamos, ¿ves? Claro Con un cuchillito, lo recortamos Con un cortapasta también Sí, estamos hablando justo con Gonzalo Que hay unas estecas que son para esto Ah, mirá Que yo no me acordé hoy de traerlas Cómo me gustan las estecas Sí, sí, sí Las estecas Que son para esto ¿Tenemos estecas acá en el programa? Son para eso, ¿sabes qué? Acá en el canal ¿En el canal tenemos? ¿A dónde voy a buscar las estecas, por ejemplo? Ey, a camión, Juan ¿A dónde está el camión? Ah, yo no sé qué es el noticiero, tengo que buscar Son como unos utensilios, palitos, que comúnmente son de plástico Sí Tienen terminaciones Algunas redonditas, otras planas, otras que tienen filo Son para darle forma a ciertos productos Cuando uno hace pétalos de flores El bolillo para presionar y hacer el efecto de pétalo Mirá O el voladito Está buenísimo, Lucho Ah, y esas decoradas Sí, quiero Y salís vos de adentro No se faltan dos pisos Con dos pisos estamos bien No, no, no Mirá, y ahí recortás los bordes y mirá qué lindo Y ahora te voy a enseñar cómo vamos a pegar Acá podés usar dulce de leche O puede ser que tengo yo acá gel en brillo Y le vamos a dar una ondita Este gel de brillo que Gonzalo lo entibió un poco Hola, Gonzalo, hermoso Hola, Gonzalo, ¿cómo le va? Hola, Gonzalo, ¿cómo le va? Estuvo trabajando Gran pastelero, ¿eh? Sí Gran pastelero Y la primera la vamos a pegar con este gel de brillo Que también puede ser dulce de leche Me encanta Y sobre todo para los chicos, ¿no? Que si lo pegás con dulce de leche Sí Garpa Mirá, la vamos a cubrir toda Y ahora para trabajar con la pasta Solamente lo vamos a pegar el resto con agua Y acá elegís el diseño que más gusta Mirá, acá ya tengo un par cortadas Y vamos a pegar con agua Qué lindos que quedan, ¿eh? Mirá, acá tengo agua Qué lindos que quedan Quedan muy lindos, son muy cancheros Y digo que, muy bien lo que dijiste de los alfajores, Lucho Que una mesa de cumpleaños decorada con esto ¿Sabes cómo te la viste esto, una mesa? ¿Te la viste una mesa? Tremendo Hermoso Para el día, dependiendo del día que se celebre Podés hacerlo temático Totalmente Me encantan Mirá, vamos a pegar unas hojitas acá Qué lindo, ¿eh? Hermosa Hermoso, hola Vamos con más Qué hola, Corbachito de mi corazón ¿Está Corbacho? ¿Cómo cumpleaños a Corbacho? Nuestro productor ejecutivo Bien, el hombre de Quilmes El hombre seca Qué desgraciado Qué sencillas que son Hermosas Hermosas, mirá Venga, venga al florero Eso Venga al florero Mirá, sumalas Sumalas a la familia Sumamos a la familia Me encanta Mirá, hermosa Aplaudimos la primera receta del día de hoy Me gusta esto, ¿eh? Tiene un monustrack, ¿no? Tengo la tarta muy pedida por todos ustedes Muy pedida por todos ustedes